¡Suscríbete al canal! Desde el aula virtual que tenemos habilitada, ¿no? Entendemos que también ustedes tienen varios compromisos y también pues están con otras ocupaciones los días, sábados de 8 a 10 de la mañana. Sin embargo, les recordábamos también que tenemos la oportunidad de acceder a esta información desde la plataforma. Lo importante acá es que tengamos el compromiso de ir a la plataforma, de ver las presentaciones y aplicar todo lo que nosotros vemos en el proyecto. ¿Listo? El día de hoy vamos a hacer lo siguiente. Estamos en nuestra plataforma y ya hemos visto la introducción a la realidad aumentada, el acercamiento a la realidad aumentada, trabajo con Unity, qué es hacer una cuenta con Unity, hacer una cuenta con Mophoria, mirar el entorno de trabajo y las herramientas básicas de lo que es el motor de videojuegos que vamos a estar trabajando, que en este caso es Unity, la reproducción del proyecto de realidad aumentada. Aquí en esta fase ya todo lo que hemos visto debe estar aterrizado en cierto punto hacia lo que queremos establecer como proyecto definitivo. Recuerden que en este proyecto vamos a estar trabajando un prototipo práctico. Para ello tuvimos que haber visto la creación de una cuenta en Mophoria, que Mophoria es el complemento que nos permite crear la realidad aumentada con base a las imágenes que nosotros podamos establecer y el ejercicio anterior era determinar qué imágenes nos iban a servir de acuerdo a lo que nosotros tenemos pensado en el proyecto. ¿Listo? Ya sabemos cómo configurar, cómo hacer una base de datos, mirar la cámara y hoy vamos a profundizar en los métodos y herramientas de diseño. ¿Listo? Ya tenemos algo que es totalmente técnico, que es crear la base de datos, que es saber qué imágenes tenemos, es saber configurar la cámara en RA, es saber navegar por Unity, tener algunos elementos básicos que nos permitan establecer un trabajo más fluido en Unity. Pero ahora lo que vamos a ver es algo que se llaman los métodos y herramientas de diseño. Estos métodos y herramientas de diseño pues constan de lo que nosotros podemos pensar para el proyecto. ¿Listo? El producto de esta sesión sería como un storyboard basado en wireframes, en donde nosotros tenemos la idea de que cada uno de ustedes plasme cómo sería la aplicación, las pantallas, cómo se vería, qué se vería si yo oprimo un botón, qué se vería si yo le doy slide, cuando yo enfoque mi trigger de realidad aumentada, qué va a salir posiblemente. Y la idea es que nosotros nos soñemos y nosotros pensemos cómo sería esta versión para el usuario. ¿Listo? Para ello vamos a acceder entonces a nuestra plataforma virtual, en donde vamos a encontrar métodos y herramientas. Y aquí tenemos pues la presentación. Vamos a seguirla. Y es muy sencilla. ¿Listo? Nosotros hemos preparado una cantidad de materiales, en donde ustedes pueden sencillamente acceder a ello, y pueden repasarlo cada vez que ustedes quieran. Esta sesión es la sesión número 6. Corresponde a una sesión sincrónica, de modo virtual, y vamos a ver las herramientas y métodos de diseño. ¿Listo? ¿Cuál es el proceso de diseño de la interfaz de usuario? Recuerden que nosotros estamos tratando de sacar un proyecto, en donde nuestros estudiantes o nuestros usuarios, tengan una identidad y puedan, puedan determinar lo que nosotros queremos proyectar ahí, o lo que nosotros queremos mostrar, por medio de una aplicación móvil de realidad aumentada, ¿verdad? Pues resulta que el proceso de diseño de la interfaz de usuario, se divide en fidelidad y tiempo. Nosotros, en el taller de Design Thinking, habíamos pensado en algunos prospectos, respecto a... Resulta, que ese taller de Design Thinking, nos da fases, para imaginar y pensar, cómo sería una aplicación, después de haber conocido los casos resueltos, de realidad aumentada. Sin embargo, les quería mostrar, que el proceso del diseño de la experiencia de usuario, se basa más o menos en cuatro fases. La primera es hacernos Sketch, que fue algo muy, muy parecido, a lo que hicimos en el primer ejercicio, de cómo nos imaginamos una aplicación de realidad aumentada, que le meteríamos y demás, teniendo en cuenta los referentes que tuvimos en el showroom. ¿Listo? Vamos a la etapa de los Y-Friends. Es la que vamos a desarrollar hoy. ¿Listo? Los Y-Friends, nos permiten a nosotros, como diseñadores o creadores de aplicaciones, establecer, no solamente las pantallas, sino de pronto un look, o cómo se vería. Al determinar qué quiero mostrar, ya pasamos a la etapa del Mac-Up. El Mac-Up es un poquito más construido, pero nos da la pauta para terminar, con el prototipo general, del primer demo, de lo que nosotros vamos a llamar, una aplicación móvil de realidad aumentada. ¿Cómo funciona esto? Ya lo vamos a ver. Hablamos de la fidelidad y el tiempo. Aquí vemos tres ejemplos. ¿Listo? Aquí podríamos determinar, más o menos, cómo fue el proceso, de la interfaz de usuario, de una aplicación. Aquí simplemente hay unos bocetos. Estos bocetos son los que yo me imaginé, podríamos catalogarlo como, si fuera el proceso de Design Thinking, de cómo me imaginaba yo. La aplicación, obviamente lo hicimos en funcionalidad, pero resulta que una aplicación, tiene varias pantallas. No solamente es la de presentación y el splash, sino también, qué le permite al usuario, acceder a cierta información, que yo quiero mostrar. Si mi aplicación va a mostrar, las fases, o va a mostrar, algún proceso, o simplemente salir por materias, si yo oprimo el botón que dice inglés, pues me debería salir una información correspondiente a inglés, que es un ejemplo. Aquí vemos un ejemplo, de cómo es el proceso, de desde la baja fidelidad, que es un imaginario, algo aterrizado, hasta alta fidelidad, que ya sería la versión del prototipo. Nosotros pudimos construir, un imaginario, de cómo se vería. Cuando pasamos a la fase de Macup, así tendría que ser, la versión, de la interfaz de usuario, antes, de llegar a la etapa final, que sería la del prototipo de desencuenta, cómo es un proceso. Primero digamos que es un boceto, luego lo aterrizamos un poquito más, con algo de diseño, pero finalmente, va a quedar de una manera totalmente profesional, que le va a permitir, a nuestros usuarios, acceder de una manera muy fácil, e intuitiva, a la información que nosotros queramos, que ellos accedan. Aquí podemos ver la bocetación, igual, la baja fidelidad, el wireframe, es lo que nos imaginamos. Les recuerdo, anteriormente en el taller de Design Thinking, pensamos y nos imaginamos, y digamos, hicimos un diseño, a mano alzada de cómo sería. Pues eso hay que aterrizarlo, ¿no? La intención de estos métodos, es que nosotros tengamos, una estructura, muy, muy cercana, a lo que es un diseño de aplicación, o a lo que es un diseño, de un proyecto, totalmente profesional, en donde nosotros, no vamos a dar cabida, a lo que se nos ocurra, sino que ya tenemos, una estructura totalmente fija, del proyecto, que nosotros queremos. En especial, de cómo queremos mostrar, esa información. Recuerden, que nosotros siempre, estamos esperando, que esa información, sea tan intuitiva, que solamente, con seleccionar un botón, me muestre, lo que yo quiero ver. ¿Listo? Vamos a empezar, por la etapa del wireframe. Deseen cuenta, que es muy comparado, al ejemplo anterior. Este sería el wireframe, que pasaría posteriormente, a una etapa de Macup, la funcionalidad, si los botones quedan bien, si los espacios del texto, quedan bien, si los logos, quedan bien, cómo se vería, en un celular determinado, cómo se vería, en una tablet determinada, y posteriormente, con base a ello, pasamos a la etapa final, que sería la del prototipo. ¿Listo? Recuerden, siempre vamos, desde la baja fidelidad, hasta la alta fidelidad, en lo que yo siempre, suelo usar acá, es un comparativo, desde lo análogo, hasta lo digital. Muchas veces, cuando nosotros, trabajamos con tecnología, creemos que todo es netamente, netamente virtual, pues resulta que, esos procesos de diseño, los procesos de creación, empiezan con rayones análogos, que nos permiten a nosotros, determinar, qué queremos, y qué no queremos. Así, en una estructura, muy sólida y limpia, podemos determinar, cómo vamos a llegar, no solamente a su usuario, sino a tener, un proyecto, o una aplicación, totalmente efectiva. Los wireframes, vamos a empezar a trabajar con ello, desde lo análogo, hasta lo digital. ¿Listo? ¿Qué son los wireframes? Listo, sencillo, los wireframes, son una representación gráfica, que muestra los elementos esenciales. Este ejercicio, ya lo habíamos planteado nosotros, de cómo se vería. Sin embargo, es importante aclarar, que los wireframes, también son un flujo dinámico, en la navegación, de nuestra aplicación. Aquí podemos ver, un ejemplo, de que si la pantalla de inicio, me lleva a otras opciones, cada una de esas opciones, me lleva a una información, o contenido determinado, de acuerdo a lo que nosotros establezcamos, en cada una de ellas. Es por eso, que nosotros debemos pensar, no solamente, en que, uy, quiero apuntar mi celular, o quiero apuntar mi tablet, para que se vea, sino, qué información, quiero que se vea. ¿Qué características, debe tener esa información, para que sea, lo suficientemente práctica, para que mi usuario, la determine como tal? Y no ponernos, digamos, como a ubicar cosas, en donde de pronto, no hay cabida. Usualmente, uno empieza a desarrollar, un wireframe, con un boceto. Ustedes pueden, darse cuenta, que los bocetos, empiezan, con, lápiz y papel, y a la vez, vamos, marcando sobre ellos, un flujo, que me permita a mí, ser tan dinámico, y tan práctico, pero a la vez, tan intuitivo, que todo lo que yo quiera, embeber, en un dispositivo, lo puedan hacer, nuestros usuarios. Después de ello, pasamos a la etapa, del macab, que es algo que vamos a hacer, más adelante. ¿Qué son los macab? Pues, el macab, ya no es un dibujo, ¿cierto? Es necesario, ya establecer, eso que hicimos análogo, en algo totalmente digital, ¿listo? ¿Por qué en algo totalmente digital? Porque en el macab, ya determinamos, cuántos caracteres, va a ir en el contenido escrito, ya determinamos, la cantidad, y el tamaño de las fotos, ya determinamos, los colores, ya determinamos, cuáles van a ser, las pantallas, y los números, que se van a mostrar, cómo va a ser el menú, cómo va a ser, cada pantalla, y demás. Esta es una representación, visual del producto final. Es muy cercana, porque cuando, uno hace un macab, digamos que también, está imaginando, pero al momento de, sacar el prototipo, pueden depurarse, algunas cosas, que puedan ser viables, que no puedan ser viables, o que, incluso, son innecesarias. Por eso el macab, a ti te da una versión, más cercana, a cómo se vería. Estos macab, también se hacen, respecto a la resolución, que yo quiera establecer, en mi proyecto. Posteriormente, ya pasamos a los prototipos, que es al punto, en donde nosotros, vamos a llegar. Los prototipos, pues son la versión, que permite conocer, la interacción, con el usuario. Es decir, después de pasar, por lo análogo, de dibujar, de pasarlo a digital, a ver cómo se vería, ya tenemos un proyecto, que le puedo dar, a cualquier persona, que lo pueda manejar, y nosotros, podamos observar, si fue fluida, la información, si fue intuitiva, si los puntos de acceso, o botones, presentan la información, que yo quería, que se presentara con ello, o si pueden, simplemente, interactuar, muy bien los usuarios, con respecto al proyecto, que nosotros presentemos. Esta interacción, del usuario, del funcionamiento, de la aplicación, que es un prototipo, en donde, por ejemplo, aquí estamos viendo, un ejemplo, de un dispositivo, pedagógico, que se llama, Guardianes, es un dispositivo, que embebe, mucha información, de varias áreas, del conocimiento, y se aplica, para estudiantes, de ciclos, de 1, 2, 3, y 4, en varias instituciones, de Bogotá, esta herramienta, que también está hecha, en realidad, aumentada, nos permite, embeber, cierta información, entonces, aquí lo que estamos viendo, son unas pantallas, o en unas fotos, de cómo se ve, la aplicación, de realidad aumentada, y que nos permite, mostrar, no solamente, desde la parte análoga, que se muestra acá, que son unas fichas, especialmente diseñadas, para este proyecto, sino también, la interfaz de usuario, que nos permite, ver la información, cómo está adaptada, qué botones, tengo yo, para que funcionen, qué información, me va a mostrar, y qué quiero, que se vea, como elemento, de realidad, aumentada, desde en cuenta, que aquí no solamente, vemos el objeto, en 3D, aquí vemos una pantalla, que nos permite, tener acceso, a varia información, dentro de ellas, pues primero, la identidad, de, el dispositivo, no, vienen acá, unos botones de acceso, que son muy, digamos que, necesarios de tener, en alguno de los proyectos, en donde puedo, volver al inicio, en donde puedo salir, de esta parte, de la aplicación, aquí hay un botón, de información, y acá, me muestra, una información, más, cercana, al objeto, que nosotros, estamos viendo acá, esta información, me permite a mí, poner, imágenes, enlaces, enlaces, incluso, me permite a mí, poner, algunos, contenidos, escritos, para que el usuario, complemente, no solamente, la información, que está viendo acá, sino, se, pasó a un contexto, más acertado, sobre el proyecto, que queremos ver, ese es un, claro ejemplo, de, un prototipo, para llegar al prototipo, necesitamos, determinar, cómo vamos a, trabajar, por pantallas, eso se llama, una secuencia, de wireframes, nos va a permitir, a nosotros, aterrizar, el flujo, del trabajo, o el flujo, de la aplicación, más bien, que va a tener, cada una, de las pantallas, y cada una, de las partes, de información, que queramos mostrar, la secuencia, de los, de los, wireframes, empieza, desde lo análogo, miremos, este ejemplo, aquí, estábamos diseñando, para guardianes, desde, lo análogo, para una tablet, esta tablet, tiene una, una resolución, totalmente determinada, la idea, es que nosotros, tengamos unos proyectos, totalmente responsivos, que nos permitan, adaptarlo, a cualquier tipo, de pantalla, sin embargo, les quería mostrar, que el proceso, que nosotros, empezamos acá, fue, inicialmente, ideado, para tablets, de cierta resolución, entonces, estamos acá, de cómo sería, el logo, como se iba a llamar, aquí, que deberíamos, mostrar, la información, que se llama, el splash, el inicio, cierto, y aquí, le damos un acceso, que es un botón, o el primer botón, que dice, jugar, aquí, en esta parte, estamos dándole, identidad, esta identidad, es construida, por medio, de una narrativa, igual, procesos de gamificación, en donde nosotros, podemos, no solamente, con esa identidad, hacer que el usuario, se sienta más agradado, por utilizar, nuestra aplicación, sino, que también, le damos, ya un enfoque, totalmente, orientado, al tema, que nosotros, vamos a tratar, la segunda pantalla, aparte, pues, de los logos, en este caso, puede ser, la universidad, y demás, nos puede mostrar, un contexto, más claro, sobre lo que vamos a ver, en la aplicación, entonces, lo podemos argumentar, con un contenido escrito, tenemos, un botón, de jugar, ese botón, de jugar, nos permite, acceder, ya directamente, a lo que nosotros, queremos mostrar, con realidad aumentada, recuerden, que, para que esto funcione, pues, deberíamos tener, ya nuestros, marcadores, de realidad aumentada, posteriormente, en la pantalla, de la interfaz, de usuario, se muestra, un boceto, en donde yo, con mi marcador, que está acá, puedo mostrar, un objeto, en 3D, que en este caso, es una piedra, y la información, que yo quiero, que aparezca, esa información, tiene que ser, tan sintética, práctica, directa, y que complemente, toda la imagen, que nosotros, estamos viendo, ya que, el usuario, no puede ponerse a leer, la biblioteca, de contenido, la historia, sino, de pronto, bullets, de información, que sean importantes, que le permitan, no solamente, tener una información, muy acertada, sino también, que lo inviten, a la investigación, propia, desde otro recurso, recuerden, que esto es simplemente, una herramienta, que nos ayuda, a mediar, proceso, ok, y, finalmente, después de todo, este proceso, ya vemos, una pantalla final, de cómo se ve, en el prototipo, después de pasar, por el wireframe, la aplicación, que nosotros, queremos mostrar, en este caso, estamos mostrando, un tipo de roca, en donde, vemos, los principales usos, fotografías referentes, y es una información, como muy didáctica, también, para que los estudiantes, o para que, en este caso, los usuarios, puedan tener, una cercanía, y una identidad, sobre, ese elemento, que nosotros, estamos mostrando, y una información, que es muy fácil, de, masticar, entre comillas, para ellos, de igual forma, que habíamos visto, las pantallas de inicio, estábamos hablando, de, que estas pantallas, deberían ir muy acordes, con lo que nosotros, queremos mostrar, entonces, así se vería, así se vería, desde, una ideación, hasta, un prototipo, ya totalmente establecido, esta sería, la pantalla de inicio, con algunos requisitos, la descripción, de lo que vamos a hacer, una pantalla de juego, y automáticamente, nos abre, la parte, de, cómo se vería, ya finalmente, en la aplicación, des en cuenta, cómo se articulan, estos frameworks, con algo, que nosotros soñamos, y algo, con lo que se va a dar, finalmente, que es lo que desarrollamos, por eso, es tan importante, saber, y determinar, cuántas pantallas, quiero que se muestre, y qué información, quiero que se muestre, dentro del proceso, de, de, la creación, de estas pantallas, es importante, tener, esta plantilla, a la cual nosotros, podemos acceder, muy fácilmente, desde, nuestro, nuestra plataforma virtual, en donde ustedes, pueden imprimir, y mirar, y determinar, qué números de pantallas, quiero yo acá, en este caso, aunque está en la versión, tablet, nosotros, lo podemos proyectar, en cualquier momento, hacia la versión, móvil, no hay ningún problema, aquí, lo que es, verdaderamente valioso, es que nosotros, establezcamos, qué pantallas, quiero ver, pantalla 1, pantalla 2, pantalla 3, pantalla 4, 5, 6, si voy a tratar, no sé, los elementos, de la tabla periódica, cuántos elementos, y cuántas, pantallas, serían por elemento, o cuántas, cuánta información, voy a determinar, cómo se usa, esta plantilla, muy sencillo, lo podemos establecer, desde, una ocetación, en perspectiva isométrica, que es una, una perspectiva isométrica, tal como lo ven, es un tipo de diseño, que nos permite a nosotros, trabajar con modelos 3D, o que podemos trabajar, incluso con modelos 2D, pero nos determina, cómo queremos mostrar, la información, esa información, que nosotros, queremos mostrar, la podemos establecer, aquí en este boceto, esta plantilla, esta plantilla, tiene, diferentes formas, para que usemos, los ángulos, de algunas imágenes, y podamos dibujar, sobre ellas, lo que queremos mostrar, nuestra plantilla, es, gracias, ,